Bienvenidas y bienvenidos sean a Kelarre a Otra Noche junto al Caldero. En esta ocasión nos acompaña Monse para hablar de un tema bastante interesante. Así que estacionen sus escobas, preparen sus pociones y acérquense a la hoguera. Comencemos. A través de la historia, desde los bosques hasta las ciudades, ha llegado el momento de desenvolver las escobas y explorar los misterios del mundo. Únete a nosotras junto al Caldero. Películas como El silencio de los inocentes y Creep o series como Mint Hunter o la vieja Criminal Minds nos han dejado la figura icónica y misteriosa de los asesinos seriales como los monstruos más reales a los que estamos expuestos. En torno a estas figuras existen bastantes cuestionamientos que surgen tanto en la mente de los investigadores como en la población en general. ¿Los asesinos nacen o se hacen? ¿Y si se hacen, cómo llegan a semejante grado de perversidad? Hoy hablaremos de las diferentes teorías que se han expuesto alrededor de este tipo de asesinos desde su nombramiento oficial por el FBI. ¿Cómo se hacen los asesinos seriales? El término asesino en serie fue acuñado por el agente del FBI Robert Ressler basado en los seriales de televisión. El fenómeno de los asesinatos en serie se puede considerar como un producto global y transnacional existente en cualquier civilización y tiempo. Lo que los estudiosos no comprenden es por qué en ciertos países ocurren con más frecuencia. Especulan que puede ser un factor cultural o social. Definimos el asesinato en serie o un asesino en serie jurídicamente como el homicidio de dos o más víctimas por el mismo delincuente en distintos eventos. Los asesinos en serie están específicamente motivados por una multitud de impulsos psicológicos, sobre todo por ansias de poder y compulsión sexual. Con frecuencia tienen sentimientos de inadaptabilidad e inutilidad, algunas veces debido a humillación y abusos en la infancia y o el apremio de la pobreza. También bajo nivel socioeconómico en edad adulta, compensando sus crímenes. Esto y otorgándoles una sensación de potencia y frecuentemente venganza durante y después de cometer los delitos. Para el estudio criminológico de este fenómeno se toman en cuenta dos tipos de elementos, los cuales enumeraremos a continuación. Los elementos fundamentales o primarios que son los que dan la base a la naturaleza del asesino serial. Serialidad. Existen tres variables a tener en cuenta en estos casos. La continuidad, la relación y la especificidad. Los asesinos en serie planifican de dos formas. Planificación racional. Intentan prever los sucesos probables que puedan ocurrir. Estos son los llamados asesinos seriales organizados. Planificación irracional. No existe previsión de sucesos futuros. Estos son los llamados asesinos desorganizados. Cuando se conoce la secuencia asesina del autor, se puede presuponer su tendencia futura. Deben tomarse en cuenta que puede cambiar su tendencia debido a factores externos, tales como la exposición a medios de comunicación o imprevistos en su entorno cercano. Los intervalos de tiempo. Los intervalos de tiempo se separan en dos, que es el enfriamiento emocional objetivo. Es cuando haya cesado la actividad asesina completamente. Es decir, la interacción entre asesino y víctima ha cesado en todas sus formas directas. Ejemplo, cuando el asesino haya matado a la víctima en su domicilio y se ausente del mismo. Lo que hace que se rompa en ese momento la relación directa que existía durante los hechos. Y el enfriamiento emocional subjetivo. Será aquel que no finaliza nunca. Salvo que el autor considere olvidarlo. Puesto que la actividad asesina quedará en su cognición en forma de recuerdo. Le otorga satisfacción física y psicológica en la mayoría de las ocasiones. Se servirá de objetos, llamados trofeos, de las víctimas o de volver al lugar del suceso. No existe un periodo establecido de tiempo para delimitar el intervalo de tiempo, ya que pueden ser desde minutos, horas, meses o incluso años. Por esto existen tres tipos de asesinos agrupados en los asesinos seriales o múltiples dentro del FBI. Así, asesinos en masa, la mayor cantidad de víctimas en un solo evento. En estos podemos incluir los asesinos de masacres escolares, como la de Columbine. Asesino frenético, varias víctimas sin motivo aparente en diferentes eventos en un corto periodo de tiempo. Y los asesinos seriales, uno o más víctimas en diferentes eventos con un periodo de tiempo constante. Aparte de estos, añadiremos la clasificación de Holmes y de Burger. El psicópata sádico sexual, un asesino por diversión. El de crimen organizado y envenenadores que cuidan personas. Existen características del asesino serial organizado que son plenamente compatibles con la personalidad psicopática con un agresor que selecciona a la víctima, en ocasiones con un perfil determinado. Utiliza medios colectivos y de sujeción, denominado kit de violador. Aplica técnicas de control y sufrimiento de la víctima, ocultándola cuando la mata y emitiendo pruebas falsas para desorientar a la policía. Los ritualismos implican un aumento de tiempo en escena, aumentando por tanto el riesgo de aprehensión. Estos suponen una disociación cognitiva del agresor respecto a la realidad, imbullyéndose en las fantasías que ha ido construyendo y que les permitirá revivir cognitiva y emocionalmente dicho momento, con los souvenirs y trofeos conseguidos. El organizado mostrará un estado mental de control durante sus acciones. En todo caso, con una disociación emocional durante la comisión del crimen que puede impregnar de rabia, ira o descarga emocional, sin empatía hacia ella ni sentimiento de culpabilidad o reconocimiento de su responsabilidad sobre las acciones cometidas. El desorganizado, en cambio, no dispone de medios de transporte propio, participa en actividades solitarias, vive solo o con un progenitor, mata a las víctimas como mal menor para despersonalizarlas después, contusiones y lesiones abundantes, múltiples en área facial y tórax fundamentalmente. Puede mantener actividades parafílicas o practicar desmembramientos, normalmente con actividades fetichistas. Ahí entrarían los necrofílicos, por cierto. En el albor de su desorganización no suele ocultar el cadáver. Puede volver al lugar del crimen o participar en la ceremonia funeraria para revivir el clínex emocional que vivió previamente, durante o después del crimen. Están también los visionarios, que contrariamente a la opinión popular, rara vez los asesinos seriales son dementes o están motivados por alucinaciones y o voces en sus cabezas. Los misioneros son los llamados asesinos apostólicos. Creen que sus actos están justificados toda vez que ellos se deshacen de cierto tipo de personas indeseables, como prostitutas o miembros de cierto grupo étnico, haciéndole un favor a la sociedad. Están también los hedonistas. Este tipo asesina por el simple placer de hacerlo, aunque las características que ellos disfrutan pueden diferir. Algunos pueden deleitarse con la búsqueda de perseguir y encontrar una víctima más que cualquier otra cosa, mientras otros pueden estar principalmente motivados por los actos de tortura y abuso de la víctima mientras está viva. A pesar de eso, otros pueden asesinar al perjudicado rápidamente, casi como rutina y después gratificarse en actos de necrofilia o canibalismo. Usualmente existe un fuerte rasgo sexual en los crímenes, aun cuando puede que no sea inmediatamente obvio, pero algunos asesinos obtienen una oleada de excitación que no es necesariamente sexual. Los elementos accesorios o secundarios, que son los que dan forma al crimen pero no son necesariamente la base de este. El autor. En la criminología, antiguamente no se hacía distinción de género. Sin embargo, en los últimos años, gracias al avance de la criminología con perspectiva de género, se establecen diferencias entre la conducta criminal y la victimología femenina. El número de agresores. Simplemente es una correlación numérica que comienza con un autor y que puede darse en diferentes combinaciones tanto de número como de sexo. El sexo de los agresores. La elección de víctima. Y la voluntad del agresor. A nivel jurídico se traduce en inimputable, semiimputable e imputable. Esto quiere decir inimputable cuando no son capaces de hacerse responsables de sus acciones. Semiimputable cuando presentan un trastorno pero son capaces de hacerse cargo de sus acciones. E imputable, que es cuando son considerados libres de elegir cometer o no cometer un crimen. Vinculación entre asesinatos. Lugares de actuación y la puesta en escena de las fantasías. Las que se atribuyen a la víctima, que son relación entre agresor y víctima. O la cosificación o valor de las víctimas. ¿Cómo se hace un asesino en serie? Existen varias teorías criminológicas que expondremos a detalle en los siguientes puntos. El paradigma criminológico del conflicto social. Expone todos los mecanismos sociales producidos por grandes grupos sociales que simbolizan las conductas definidas como delito y hace referencia directa a ciertos individuos seleccionados como delincuentes. Realmente, para los investigadores de este paradigma, tanto la delincuencia como los delincuentes solo existen en contraposición con los mecanismos de control existentes que los definen y tratan como tales. Sus teorías recogen la idea de que la sociedad, al crear normas, hace que coincidan con los estratos más bajos de la misma. Es decir, la sociedad crea los mismos delincuentes. En este paradigma ubicamos dos teorías, que es la teoría de la desubicación cultural. Los asesinos seriales aparecen en épocas inestables o periodos de desinhibición cultural. Los asesinos en serie proceden de hogares y familias disfuncionales en las que han padecido malos tratos o abusos físicos, psicológicos o sexuales, así como olvido y soledad. También tenemos la teoría feminista sobre el asesinato en serie. Esta teoría establece que la violación y el asesinato sexual, lejos de ser una perversión del impulso sexual masculino, es la esencia misma del machismo. Por lo tanto, el asesinato en serie es simplemente el control directo de la mujer, reflejo del sistema patriarcal. El asesino vendría a ser entonces resultado de la ideología patriarcal y por lo tanto no sería un pervertido, sino un hijo sano del patriarcado. Paradigma científico Se basa en que la conducta humana está determinada por causas concretas. Una de ellas es las influencias sociales. Está basada en que la delincuencia deriva de la mala estructuración y funcionamiento social. La sociedad le impide al individuo tener prosperidad o un acceso social legítimo. Teorías Este es el modelo de motivación en el homicidio sexual. Descrita por Hartman, Ressler, Douglas y McCormick es cuando el entorno social es ineficaz. Los individuos no desarrollan vínculos sociales esenciales con sus familiares y compañeros. También entenderían las figuras jerárquicas superiores que enseñan actividades antisociales o criminales a los menores o que las apoyan. También cuando se minimizan las acciones antisociales del infante. Traumas e incapacidad de resolver el estrés por un trauma sufrido en el niño puede hacer que este busque refugio en la fantasía a menudo sobre temas de dominación y control. Esto también impacta en su socialización. Se desarrollan patrones de conducta hostiles tales como crueldad con los animales, desprecio hacia los otros niños, agresiones, incendio, robo y destrucción de la propiedad debido a la falta de castigo eficaz en su entorno. Estas conductas negativas se vieron reforzadas y se realizaron a menudo. En la adolescencia se da un comportamiento agresivo, robo con fuerza, violación, asesinato y asesino sexual. Está como filtro de retroalimentación para mantener la estabilidad interna del mundo de fantasía. Por consiguiente, el individuo es capaz de racionalizar cualquier comportamiento anormal o negativo como algo positivo o normal. Modelo del trauma control Expuesto por Hiki El modo en el que se manifiestan los traumas y el número que se producen dentro de la vida de un individuo es lo que separa al asesino en serie de la población en general. Los traumas infantiles manifestados como rechazo, pérdida de autoestima, desconfianza, ansiedad o confusión afectan su capacidad para hacer frente a la tensión de los eventos. Hiki dice que el resultado de múltiples traumatizaciones produce un efecto exponencial sobre el individuo. El método con el que la persona lidia con tales efectos produce diferentes resultados en la resolución del trauma. Algunas de las formas para lidiar con estos traumas pueden ser métodos egocéntricos, formas constructivas participando en actividades lúdicas, actuar sobre el entorno circundante de manera cruel o suprimir la experiencia hasta el punto de no recordarla. Existen elementos facilitadores tales como la pornografía, la exposición a la violencia, el alcohol o las drogas que pueden ser causales en el proceso de homicidio serial. Algo que también se menciona es la triada neuropsicológica. El asesinato nace de la interacción del maltrato infantil con las lesiones neurológicas y las enfermedades psiquiátricas. En los estudios de la neuroimagen, la violencia está relacionada con el mal funcionamiento de la región frontal. Otra teoría que se manejaba mucho era la triada de McDonald's, integrada por tres características, crueldad hacia los animales, obsesión por el fuego y eunoresis. Existe también una hipótesis de la víctima sustituta. En esta se plantea que el asesino serial se arrastra a sí mismo como sustituto de la víctima fantaseada cuando una víctima externa no está disponible. Generalmente hay autoriotización mediante asfixia u otra técnica sadomasochista. Está también la hipótesis vicaria. En esta se plantea que el asesino debe identificarse con la víctima para así saber qué respuesta esperar de la víctima cuando él la torture. Modelo de tolerancia adictiva El concepto de tolerancia se deriva de los trastornos de abuso de sustancias y puede aplicarse hipotéticamente por los comportamientos compulsivos y ritualísticos de los asesinos seriales, como la Asociación Americana de Psiquiatría define tolerancia. Es un efecto marcadamente disminuido cuando se usa continuamente una misma cantidad de una sustancia. Ante esto se ha hipotesisado que existen otras formas de adicción gratificante en donde una mayor cantidad de dosis, o de lo que se llamaría dosis, de un comportamiento se necesitará para alcanzar el mismo efecto. Teoría de la grandiosidad sádica Cuando el ofensor asume el rol de una víctima actual o pasada, el ofensor busca el control de su víctima más allá de la vida y la muerte. El paradigma de la interacción Actualmente es el que más se utiliza en la criminología y se une a las diferentes teorías antes mencionadas. Se une en la teoría plurifactorial del ciclo obsesivo-compulsivo-adictivo en el asesinato en serie. Esta teoría se divide en cuatro pasos. Uno, la etapa del trauma. Factores predisponentes de esta etapa. Periodos históricos inestables, tales como guerras o depresiones económicas. Maltrato y abuso físico, psicológico y sexual. Entorno social ineficaz. Crueldad hacia los animales y semejanza. Lesiones o enfermedades neurológicas o psiquiátricas. Problemática o disfunciones sexuales. Antecedentes penales e infracciones administrativas. Comportamiento agresivo. Y acecho. La segunda etapa es la creación de las fantasías ritualizadas. En esta etapa tenemos objetos facilitadores. Las drogas, el alcohol y la pornografía. Que llegan a incentivar comportamientos como el canibalismo y la necrofilia. También tenemos el proceso disociativo de identidad. La tercera etapa es la etapa del estrés o el detonante. En esta etapa tenemos el acontecimiento que lleva a la libre decisión de matar. La motivación de los asesinatos. Y el acontecimiento desestabilizador. Conocido como detonante. La cuarta etapa es la etapa del ciclo obsesivo-compulsivo-adictivo. Cada crimen que comete el asesino retroalimenta constantemente su fantasía. Unos ejemplos de asesinos seriales serían Gilles de Rice, que en el siglo XV secuestraba al parecer niños a los cuales ultrajaba sexualmente y posteriormente los mataba o asesinaba. O la conocida historia de Jack the Ripper, quien a finales del siglo XIX generó una ola de alarma social en Londres, atando y descuartizando a mujeres de baja condición social, especialmente prostitutas. También está Ed Gein, enfermo de psicosis, que originó la figura de Norman Bates en la película de Psycho. Nombres como Albert de Salvo, Ed Kemper, Ted Bundy, Andrew Cunanan, Richard Case, Monty Russell, John Gacy, John Juebert o Henry Lee Lucas, han motivado profundos análisis sobre la conducta serial grave. Los peores asesinos en serie de la historia Daniel Camargo Se dice que nació en algún lugar de los Andes colombianos. Destacó por ser un gran estudiante en un conocido colegio de Bogotá, pero pronto dejó los estudios para aportar económicamente a su arruinada familia. Años después, al sufrir un engaño de su esposa, empezó a sentir un profundo odio por las mujeres. Así, junto con su compañera sentimental, iniciaron un interminable ciclo de violaciones selectivas a jóvenes vírgenes, topándolas previamente. Ingresó a prisión tres veces por sus crímenes, consiguiendo escapar en 1984, estando a la deriva varios días sin agua y comida. Al llegar a Ecuador, reinició sus acciones criminales, confesando haber matado hasta 72 niñas desde que se escapó de prisión. En total, las autoridades calculan que asesinó y violó a más de 150 niñas y adolescentes, siendo condenado por última en 1989. En noviembre de 1994, murió en la cárcel, asesinado por el primo de una de sus víctimas. Otro de los peores de la historia es Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Fue un temido asesino serial en la antigua Unión Soviética, donde perpetró sus crímenes. Los abusos físicos y psicológicos en su infancia fueron una constante, sufriendo graves episodios de neurosis. Se enlistó en el Ejército Rojo y al regresar, estudió las carreras de lengua y literatura rusas y una maestría en filología. Por lo que no le fue difícil alcanzar una plaza como profesor de escuela. Durante la década de los 80, una serie de desapareciones y asesinatos cometidos contra niños en Ucrania llamó poderosamente la atención de las autoridades soviéticas. La perfección en la mutilación de los cuerpos era tal que 26.000 médicos con dichas habilidades fueron puestos en investigación. Al ser capturado por primera vez en 1984, fue dejado en libertad por su aspecto inofensivo y por las buenas referencias de sus vecinos. Finalmente, la policía logró comprobar que era el asesino de más de 50 mujeres de toda edad, siendo enjuiciado y fusilado en 1994 a los 57 años. Dr. Harold Shipman El médico británico Harold Shipman ha sido indicado el mayor asesino de la historia del Reino Unido, ya que se habría demostrado que es el responsable de al menos 250 asesinatos, todos mediante inyección letal de morfina, por lo que se ha concluido que era un adicto a matar. Era un médico muy reconocido en la comunidad de Manchester, por lo que nadie sospechó de él cuando las funerarias y otros médicos empezaron a notar que la tasa de la mortalidad entre la gente que el hospital donde trabajaba había atendido previamente era más alta de lo normal. Shipman, que era adicto a la morfina, había suministrado un exceso de morfina a un inmenso número de hombres y mujeres entre los 41 y 93 años. La noticia estremeció al Reino Unido, pues mucha gente se sintió hundida al enterarse que sus familiares no fallecieron por razones naturales, sino que su muerte fue provocada. Después de que lo sentenciaran a 15 cadenas perpetuas, se suicidó arcándose en la prisión de Wakefield. Gary Ridwell The Green River Killer, el asesino de Green River, es uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia de los Estados Unidos. Aunque se le encontró culpable de hasta 48 asesinatos, confesó haber realizado cerca de 71. Los especialistas calculan más aún. Cuando lo capturaron, sus familiares y amigos no podían creer lo que estaba pasando. Lo describieron como una persona generosa, que jamás podría asesinar a alguien. Sin embargo, ya desde su adolescencia manifiesta conductas psicopáticas. Cuando intentó asesinar a apuñaladas a un niño solo porque quería experimentar lo que se sentía a matar. El origen de su misoginia se remontaba al odio que sentía por su madre, quien constantemente lo maltrataba durante su infancia. Por sus horrendos crímenes, fue condenado a cumplir 49 cadenas perpetuas continuas en una prisión de alta seguridad, evitando la pena de muerte al detallar el modus operandi de todos sus asesinatos. Pedro Rodríguez Filo Este asesino serial brasileño, conocido como Pedrino Matador, en su país, se hizo conocido por la condena de 128 años que le impuso la justicia brasileña por el asesinato de 71 personas en 1973. Lo curioso es que las víctimas que escogía eran, generalmente, criminales cuyos delitos eran impunes. Filo tenía un alto sentido de justicia, por lo que buscaba asesinar a aquellas personas que él consideraba moralmente inferiores. Cuando cumplió su condena en el 2003, ya que el sistema judicial brasileño no permite que una persona pase más de 30 años en la cárcel, no sabían si liberarlo o mantenerlo en prisión, debido a que, durante su condena, había asesinado a más de 50 criminales, incluyendo a su propio padre. Por ello, fue enjuiciado nuevamente y sentenciado con 945 años de cárcel, la pena más alta de la historia de Hispanoamérica. En el 2007, salió finalmente en libertad por temas estrictamente legales y actualmente se encuentra libre. Jeffrey Dahmer, también llamado El Carnecero de Milboquip, se caracterizaba por tener una personalidad poco sociable y limitaba sus relaciones personales a la menor cantidad de personas posibles. Exhibió una personalidad estrafalaria durante la adolescencia, que solo era la careta de un potencial criminal con poses histriónicas. Se calcula que asesinó a 17 personas en el periodo de 1978 a 1991. Sus víctimas, entre hombres y niños, eran asesinadas, descuartizadas y violadas. Llegando a practicar el canibalismo con los cuerpos mutilados, Solía quedarse con las cabezas para colocarlas como adornos en su habitación. Su modus operandi era de lo aberrante. Primero invitaba a sujetos desconocidos a beber a su casa. Introducía drogas en sus bebidas. Los estrangulaba. Tenía sexo con los cadáveres y tomaba fotografías de cómo desmembraba sus cuerpos. Su última víctima logró escapar y el asesino terminó siendo capturado. Muere antes de recibir sus 15 condenas de cadena perfeba. Actualmente no se puede decir con certeza que exista una receta, por así decirlo, para que se cree un asesino serial. Pero la idea más aceptada es que se trata de una combinación de factores psicológicos, sociales y en algunos casos también fisiológicos. Sin duda es un tema interesante el analizar la vida de estos asesinos y más que nada sus conductas y formas de operar. Así que estaremos haciendo capítulos de algunos de estos sujetos más adelante. Bueno, si nos podemos analizar la vida de estos asesinos, muchos de ellos tuvieron eventos traumáticos y tienen como muchas de las características que se mencionan en las teorías. Por ejemplo, Ed Kemper tuvo tanto el golpe en la cabeza como los abusos físicos y sexuales en la infancia y lo que mencionan como entorno social ineficaz. Es que no tenía una capacidad de relacionarse con los demás porque su mamá no lo dejaba relacionarse con los demás y porque con el tiempo se fue volviendo incapaz de relacionarse porque no sabía cómo hacerlo. Algo que mencionan de él es que se llevaba bien con los policías de un cierto bar cuando empezó a asesinar. Pero, o sea, era como una socialización súper impersonal porque él sentía que no se merecía que le importara a alguien. Creo que también sería interesante remarcarlo de los aspectos parafílicos que muchos tienen y ese placer que llegan a sentir no solamente en cuanto a sus agresiones sexuales, sino que hablamos de que hay personas que sienten placer con el simplemente hecho de lastimar o en este caso matar a alguien. Sí, se menciona que en, bueno, en su psique llega a haber una relación entre sexualidad y violencia como equivalencia. Exacto. Y creo que la mayoría lo tienen. Sí, si no es que todos, todos llegan a tener, aunque no sea un placer concretamente sexual, pero sí llegan a tener un placer de matar, ya sea del hecho de matar, del ritual de matar o del después de matar. Por ejemplo, Ted Bundy no tenía como tal, según él, este contacto necrofílico, pero sí sentía un placer por matar a sus víctimas. Pues sí, o sea, es que hay de placeres a placeres, ¿no? Al final de cuentas, o sea, hay situaciones que te dan placer y no son sexualmente hablando. Por ejemplo, a las personas que tienen TOC les causa placer ver todo ordenado. ¿Has visto esas imágenes del súper que se ve así súper acomodado? Sí. Hay personas que les causa placer eso. Es como cuando los videos esos virales que ves de imágenes, este, placer visual, y son cosas del mismo color o cosas súper acomodadas o cosas así. Exacto, entonces, ¿en qué? Ahí es cuando hay como ese delimitante social del ser que puede sentir alguien. Y sí, aquí la relación violencia-placer es muy notable. Sí, sí, en todos los asesinos. Exacto. ¿Sigo en contra de que digan que son pirómanos? Nadie me va a desquitar eso de la cabeza. Es que muchos sí son pirómanos. Porque más que nada les gusta destruir. Ajá, supongo. Es por eso que la teoría criminológica que abarca a las mujeres es diferente porque muchas de las mujeres que son asesinas o que son criminales de un tipo parecido no tienen las mismas características. Este, y ella no representaba, o sea, aunque presentaba conductas violentas, no presentaba una conducta de violencia, de violencia igual a placer. O sea, muchas de ellas no matan por placer, matan por algo en su cabeza que seleccionan como necesidad. Como la chica que mataba a sus agresores, como ella. Ella no mataba por placer, pero mataba cuando se sentía acorralada, cuando sentía que la querían usar o cualquier tipo de cosas, era como su reacción. Era más como esa agresividad que uno llega a sentir que es por supervivencia, ¿no? Porque se dice que el ser humano puede ser agresivo y puede ser violento. Exacto. No sé, es muy complejo todo esto de los asesinos. Y ahí también, por ejemplo, como mencionábamos en una de las categorías de los asesinos por envenenamiento, de los que cuidan personas, hay muchas mujeres que tienen ese tipo de modus. Por ejemplo, la de la mamá que envenenaba a su hija, no la mató, pero la envenenaba y la mantenía como si estuviera enferma. Y creo que se llama el caso de Dick Gipsy, no sé quién, algo así. Sí, 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 ya sé cuál yo. Bueno, hace que su novio la mata a su mamá, ¿no? Y ya sé cuál es. Eso se ve un poquito perturbador. Esto es súper perturbador por los dos lados, porque la mamá tenía una necesidad de control y de ser reconocida a través de su hija. Y la niña, pues, podrías decir que actuó en un sentido de desesperación, de que no sabía cómo salir de esa situación. Y además tenía esa ira como reprimida de sentir que toda su vida había sido una mentira. Y, pues, por eso la mató. O sea, no lo justifica, pero es como todo ese cúmulo de cosas que la llevó a tomar esa decisión. Es que sí siento que esa parte del asesinato de una mujer hacia otra persona es por supervivencia o por represión, lo que te decía de la purga. Es que es más, esa parte que reprime el ser humano y que al momento de que lo pueden hacer, pues lo hacen. ¿Y ya? Sí, deberíamos hacer un capítulo sobre eso. ¿Mujeres que la purga? No, sobre la purga y sobre mujeres asesinas. Sí, son dos diferentes. Así de mesa de debate. ¿Qué tan viable sería la purga? Ya te dije que no sería viable, pero bueno. ¿Qué opinan al respecto y qué harían en una situación así? ¿Con quién se encerrarían? ¿Saldrían a matar? Yo tendría mucho miedo. Ah, para los a ver en la cajita. Yo me encerraría. O sea, yo tendría muchísimo miedo. Ya sí, pues es mi día a día, no pienso salir más. Sí, no, creo que a muchos la pandemia nos ha dejado así como de no, ya no quiero salir. Yo lo decía desde la parte de que soy mujer, vivo en una de las países con mayor violencia hacia las mujeres. Ya no quiero salir. ¿En cualquier momento te pueden hacer algo? Sí, la vez pasada me di cuenta de que realmente salgo así todos los días y es como de, ¿por qué? Sí, o sea, es como tener todo el tiempo esa sensación de temor de que te va a pasar algo. Sí. Y si no va a encerrar. Es justo lo que veo porque uno diría, bueno, ya sabes, o sea, en la película de la purga, ya sabes que tienes una fecha. ¿Qué tal si hiciste enojar a alguien en ese tiempo y ese alguien va y te mata solo porque lo viste feo? Y curiosamente así es, no puedes ver a nadie porque ¿qué tal que se le ocurre la brillante idea de que puede hacerte algo? ¿Por qué sí? Pues sí, es que no sé, hay muchas perspectivas de la purga. Pero sí, creo que tiene que ver con el impulso de violencia. Sí, primeramente. Y con nuestra forma de lidiar con la frustración y cómo exploramos o reprimimos esa violencia. Exacto, y ¿qué tantas herramientas tenemos en nuestra psique, ya sea individuales o sociales, para poder contrarrestar esos efectos? Sí, o sea, para asumir realmente esa violencia que está, porque podemos de una u otra forma decir que tenemos una violencia inherente o una, es que no diría una tendencia a la agresividad, pero sí algo que nos hace reaccionar de manera violenta en algunos casos. Pero de manera, como dices, en tu psique, de manera individual y social, ¿cómo tenemos las capacidades o las herramientas para abordar esos sentimientos y esas emociones sin caer en este tipo de conductas perversas o sin llegar al punto de reprimirlas? Exacto, es que también de ese instinto de destrucción y demás es que se dan las conductas autodestrucciones. Digo, ahorita nos enfocamos en asesinos seriales porque es algo que afecta directamente a la sociedad, pero si vamos, es el mismo impulso de querer destruir algo. Y en ese inter, lo que tú haces es lastimarte a ti mismo. Exacto. No es a un nivel individual, no afecta socialmente, pero malo. Sí, ¿cómo abordas esa emoción? Esa agresividad de una manera correcta en la que no te dañes a ti y no dañes a los otros y no te vuelvas un ser perverso. Practica box. Sí, saca tu frustración de una manera controlada. Esto ha sido todo por hoy, Aquelarre. Espero que les haya gustado. Si es así, síganos para más temas. Déjanos tu like y suscríbete. Si tienes alguna experiencia paranormal o inexplicable, no dudes en compartirnosla a través de nuestras redes sociales o nuestro correo. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como Junto Alcaldero. Yo soy Paola. Y yo soy Montse. Nos veremos en otra noche junto al caldero. Adiós. 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 Adiós.